Una de ellas es conocerse a sí mismo, saber sus fallas, sus debilidades, sus fortalezas. Conseguir la riqueza también sería como conseguir esa paz espiritual, porque si uno tiene paz internamente puede conreír, puede ser feliz. Esa paz interior es que todo, conocerse a sí mismo y poder compartir también esa felicidad, expresarse a las demás personas, para que ellas también sientan y perciban esa alegría. Muy bien, muy bien. Están de acuerdo, ¿verdad? Todo el equipo. Vamos con el siguiente equipo. Ahora sí, ¿verdad? Los tres, dos, que te lo dije que iban a ser de tres y fueron el único de tres. Bueno, nosotros, para encontrarse, precisamente, vivir ayudando, queriendo, amando, compartiendo, compartiendo, sobre todo, y la verdad, no, 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 no. ¿Qué es lo rico de la vida? ¿Qué es lo que uno disfruta de la vida? Sería hablando de Starry, que es el equipo 4 ahora. ¿Qué nos pueden decir? Primero la salud. Sin salud no se puede hacer nada. No se puede disfrutar de nada. Y luego yo diría de ser más consciente, la plena conciencia de lo que soy, que es lo que vengo a acercar. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que siento? Muy bien, me gusta, me gusta todas las respuestas que han dado. Un aplauso por todas las aportaciones. Atención. Justo esta actividad del día de hoy vamos a trabajar en ese planteamiento desde el punto de vista metafísico. Por supuesto, todo lo que han dicho ustedes es correcto, es particular y al mismo tiempo suma a este objetivo de estudio metafísico. Entonces, si les parece bien, vamos a acomodarnos para que puedan ver la pantalla y que podamos arrancar con la actividad de recopilar todos estos mensajes que dieron. Gracias. 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 Buenísimo, pues este estudio es metafísica. Metafísica metafísica es lo intradérmico, o sea, lo que está dentro de nosotros, lo que pensamos y sentimos, lo que diríamos o dirían la antigüedad, lo que está dentro del corazón del ser humano. Dicen, porque lo que está dentro del corazón así es, cada uno de nosotros. En realidad el corazón no quiere decir el pechito o lo que sea del pechito, quiere decir la mente profunda, las profundidades de nuestra existencia. Ya la ciencia cada vez lo ubica más, por supuesto, en el planteamiento de la conciencia y la inconsciencia o los niveles profundos del pensamiento. Y nosotros tenemos que saber de dónde provenimos, es justamente uno de los orígenes de la riqueza que ustedes mencionaron, el autoconocimiento, el saber cómo nos sentimos, cómo somos, qué es lo que está pasando dentro de nosotros. Y esto es justamente, por eso ustedes van a ver en metafísica, este símbolo que representa el corazón, justamente la profundidad del ser humano, pero en este caso encendido por tres llamas, que son las llamas de autoconciencia. Autoconciencia, es autoconciencia de la voluntad o del eje que nos mueve, autoconciencia de la sabiduría o entendimiento de nosotros mismos y el rosa que es comprensión de la vida, de lo que está a nuestro alrededor. Esto se ve envuelto, digamoslo así, por una cruz de malta. La cruz de malta representa los cuatro elementos dentro del ser humano, que son pensamientos, sentimientos, el cuerpo físico y la energía física. Ya lo tienen, número uno, pensamientos, el cuerpo físico y la energía física, es lo que diríamos que es un ser humano en esencia. Y si ustedes ven las cruces, toda cruz representa al ser humano, pero en este caso tiene las cuatro patitas que son al mismo nivel, quiere decir el balance, el equilibrio entre esos cuatro elementos en el ser humano. Y por último, vemos atrás la rueda del Dharma. Hoy vamos a estudiar algo que quiere decir el Dharma, que tiene que ver con el deber interior, con la esencia, en este caso, de nuestras acciones, hacia dónde van y de qué se tratan. Si hay alguna duda durante todo este proceso, vamos a irlo recapitulando, todo esto que ustedes conversaron aquí desde Quebec el día de hoy. Y justamente esto lo hacemos agrupados en algo que denominamos centro metafísico. En este caso, la señora Nilu Flores es quien ha hecho esta invitación a un servidor para que yo pueda estar el día de acá, de hoy, conversando sobre estos temas. Y aquí hay reuniones finalmente de estudio que tienen que ver con todas estas enseñanzas. Básicamente, vamos a hablar acerca de la vida con V mayúscula, digamoslo así, con la vida buena, superior, con todo lo que corresponde. Y justamente tendríamos que entenderlo desde el punto de vista de la calidad de vida. Todo esto lo vamos a basar en este curso que se llama Pilares de Metafísica. Pilares es como los pilares de la vida del ser humano, para justamente el logro interior, el entendimiento de estos factores. Y es un trabajo, por supuesto, que comienza un día y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Como muchos de ustedes lo han platicado, seguramente ustedes han estudiado ya, se han estudiado a sí mismos, o han estudiado las causas de la vida, los aspectos de la vida. Y bueno, toca profundizarnos, y en este caso, como diríamos, desfragmentarnos, ¿verdad? Ver lo que está dentro de nosotros, hay componentes agregados, pero hay componentes internos que vienen desde el origen. Eso diríamos que es el ser. El ser es la vida pura, natural, que se expresa a través de nosotros. Nosotros nacemos acá, nos ponen un nombre, una raza, una religión, un equipo de fútbol, características, cultura, tradiciones, y entonces eso va haciéndonos elementos que decimos, ah, yo soy tal cual, así asado. ¿Y qué es lo que pasa? Usualmente el ser humano vive así, y luego un día tiene que comenzar a desfragmentar eso, o a decir, ¿quién soy en verdad? ¿Qué es lo que está detrás de toda esa existencia que por supuesto está a mi alrededor? ¿Y por qué pienso de este modo? ¿Por qué vivo de este modo? ¿Por qué creo las cosas que creo? Y segunda pregunta, si me han servido, si eso ha funcionado para mí, o necesito hacer una revisión de esos planteamientos. Entonces, vamos a ver la conciencia, esto es súper interesante, conciencia desde metafísica sería de aquello de lo que nos damos cuenta. Tú el día de hoy estás en este lugar, en este salón, estás consciente que estás en un salón dentro del Hotel Pure, en Quebec, Canadá, en América, en el planeta Tierra. Una idea, ¿verdad?, de conciencia. Cada una de las cosas que hacemos, sentimos, pensamos, tiene que ser con conciencia. Cuando actuemos en automático, ahí es donde está la inconsciencia. Las actuaciones en automático, por ejemplo, el manejar, si ustedes ya han manejado muchísimo tiempo o suficiente, ustedes cambian las velocidades, mueven el volante, y eso ya está grabado en el inconsciente y actúa automáticamente. Pero, si ustedes se dieran cuenta en ese momento, cuando estamos aprendiendo, estamos haciendo ese efecto consciente, y ahí es donde pueden ver que lo consciente luego pasa al inconsciente. Para bien o para mal. ¿Qué es lo que sucede allí? No es necesario, Andiño, espérame tantito, vamos a tener un receso. Muchas gracias. ¿Qué nosotros hemos marcado al inconsciente a lo largo de nuestra vida? Hay algo que se llama la normalización de las cosas, o que te acostumbras, o el error de taller, o que el ojo se acostumbra, qué sé yo, hay una manchita aquí, sin querer la pinto, mala pared, y el primer día dices, no puede ser, manché. Pero luego vuelves a entrar, vuelves a salir, vuelves a entrar, vuelves a salir, ¿y qué es lo que pasa? Tu ojo ya no lo percibe. O sea, se fue al inconsciente, digamoslo así, y entonces aquí viene el detalle, ese punto queda en el inconsciente ya, y lo normaliza tu inconsciente, ya lo ve normal. Entonces, así es como pasa a la mente, y cuando veamos paredes manchadas, no las percibimos porque está normalizado eso. ¿Vamos bien hasta acá? El otro punto sería, si desde el principio, ¿verdad? Con los autos pasa, una persona que tiene bien su auto, apenas viene un rayoncito, una cosa así, dice, conozco personas que dicen, ya no quiero este auto. ¿Por qué? Porque no pueden soportar que tenga un rayón, una bolladura, algo que le haya pasado al auto, y ya se sienten mal y lo quieren cambiar. Eso es lo opuesto, diríamoslo así. La mente está acostumbrada a no aceptar, en este caso, errores, o tiene una alerta hacia esto. Esto es de lo que se trata la conciencia. Es un estado de alerta, si ustedes pueden observar, pero acerca de una observación. La conciencia ocurre en muchos ámbitos. Obviamente, tendríamos nosotros que ver dónde vale la pena, dónde nosotros estamos poniendo nuestra conciencia o nuestra atención, y qué es lo que queremos trabajar. Una persona que se dedica a hacer cierto tipo de cosas, herramientas, autos, qué sé yo, pues tiene una conciencia especial para ese arte, ese craft, esa elaboración. Y otra persona, legalmente, un abogado en los contratos. Diríamos que eso es donde pasan años y años y años y años una persona. Hasta que pasa el inconsciente, entonces hay un abogado que ya lee contratos enormes en un nivel muy alto, digamoslo así, de eficacia y rapidez y demás, por su trabajo de conciencia. Entonces, conciencia es aquello de lo que nos damos cuenta. Entonces, nosotros tendríamos que hacer este tipo de ejercicios donde nosotros necesitemos más conciencia porque hemos dejado que el inconsciente tome o en automático ciertas partes de nuestra vida y no sabemos por qué. Entonces, hay cosas que parece que actúan en automático pero en realidad son el inconsciente. Una persona que siempre le ocurre lo mismo en distintos ámbitos de su vida es que está el inconsciente ahí actuando a todo lo que da. Hay veces generaciones de familias que viven el mismo padecimiento de salud. Les quito poder, les pongo un ejemplo. La tía o la tátara abuela, depresión. La tía, depresión, alguien por ahí, una sobrina, depresión y eso afecta de pronto a alguien. Y dices, ¿qué? ¿La depresión es hereditaria? No. Eso no está comprobado ni nada por el estilo. Pero como se vio, se guardó, se queda el inconsciente y el inconsciente busca, digámoslo así, en automático repetir ese tipo de tendencias. Entonces, es sumamente interesante. Lo que nos damos cuenta lo podemos reconocer y lo podemos disfrutar. Lo que no nos damos cuenta puede pasar en nuestra vida a lo mejor y nunca hicimos conciencia de eso y como no hicimos conciencia, pues da igual, no se queda marcado en nuestra vida. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, existe la conciencia, lo que nos damos cuenta. Pero hay cosas, ya vimos que están en un umbral de conciencia que no percibimos, que está en automático, pero también hay una conciencia superior. Yo no sé en qué crean ustedes, yo no sé qué practiquen, qué idea tengan, pero hay algo que recientemente he conversado con familiares y estudiantes muy jóvenes y ustedes saben que ellos lo que creen es en la conciencia. Ellos lo que creen es en la conciencia. Y me dicen, yo creo en la conciencia. Y dice, así como yo tengo conciencia, mi perrito tiene una conciencia, él no se da cuenta de cosas que yo sí me doy cuenta. Y por eso, pues, yo puedo subsistir, mantenerlo, que esté bien y demás. Y entonces, así como yo le hago al perrito, seguramente hay una conciencia superior. Hay un ser o una conciencia que ve cosas que yo no veo y que así como mi mascota no ve, cosas que yo sí veo. ¿Qué es lo que comprendió la mascota? Pues que contigo le va muy bien porque come, porque tiene techo, porque tiene calorcito del hogar. Y entonces, las conciencias podríamos verlas desde ese punto de vista. La vida es existencia y conciencia. Entonces, pensemoslo así a granel, el planeta Tierra. De ahí sale agua, de ahí sale alimento, de ahí sale, bueno, el Sol no es todavía de otro ente, digamoslo así. Pero entonces, hay algo que hace la Tierra que a nosotros nos mantiene, nos hace bien, nos hace que podamos subsistir. Entonces, eso nos podría hablar quizá de que es un tipo de conciencia superior. Yo se los propongo así de antemano, ¿no? Entonces, el ser humano tiene su propia conciencia, tiene su nivel inconsciente y hay una supraconciencia, hay niveles de conciencia superior. Entonces, eso es lo que a lo largo de los siglos se ha llamado la divinidad. Los estados de conciencia superior, entonces, los aztecas y mayas, el Sol, los egipcios, Ra, también el Sol, bueno, los aztecas y mayas también crearon distintos facetas, ¿verdad? Como el dios Chak, de la lluvia, y demás seres, digamoslo así, viéndolos como un estado de conciencia superior. El ser humano, ahí es donde ha colocado la divinidad. Lo que no podemos negar es que son conciencias superiores, ¿vale? La conciencia superior hace que el ser humano se dé cuenta de que tiene una conciencia que todavía hace falta comprender más cosas. Cuando te das cuenta, diría, diría uno de los sabios, ¿verdad? Yo solo sé que no sé nada. ¿Qué pasó allí? Cuando una persona se da cuenta de su gap de conciencia, de su vacío de conciencia en un tema, es cuando esa persona tiene posibilidad de adelantar. A ver si me estoy haciendo entender. Si una persona sabe que hay un... viajes al espacio y te das cuenta de eso, sabes que no sabes nada acerca del espacio. Y así, hay cosas de la vida que nosotros tendríamos que saber que todavía el ser humano está por encontrar y por determinar y nosotros en nuestra propia existencia. O sea, hay cosas que todavía nosotros estamos por percibir y por darnos cuenta cada vez más de estados de conciencia superiores. Entonces, eso es lo que llamaríamos la evolución. La conciencia superior tiene cualidades que hemos visto y que han existido a lo largo del tiempo que es la omnipotencia. El infinito, ¿cuánto mide? Sabrá. Mientras estamos acá hablando, se están generando nuevas galaxias, sistemas de mundos y nosotros aquí bien sentaditos, cómodos, hay un poder que nosotros pues no podemos ni siquiera, no cabe en nuestra mente. Omnipotencia. Omnipresencia en todas partes. Eso está ocurriendo mientras estamos aquí. Hay otra reunión en Los Ángeles, hay otra reunión en París, hay otra reunión en Londres y hay gente reunida para distintos temas en todas partes al mismo tiempo. Omnipresencia, ¿verdad? Hay una vida que todo eso lo abarca. Y el tercer elemento es la omnisciencia, que todo lo sabe. O sea, hay una inteligencia que actúa detrás de eso. La mente humana tiene sus propios entendimientos, por supuesto, los avances científicos, químicos, médicos, han hecho que el ser humano pueda entenderse más hacia adentro, pero sin lugar a dudas hay todavía más cosas que nosotros vamos viendo. Ustedes saben que ahora los descubrimientos de la inteligencia artificial y que las computadoras ya resuelven y ya tú puedes pedirle que te consulten como si fuera un médico y entonces le dices tú eres un médico, qué sé yo, ginecólogo, tengo estos exámenes o estos resultados de examen, interprétamelos, analízamelos y dame un tratamiento. ¿Y sabes qué hace? Allí el chat GPT te manda todo esto. Te dice, primero que nada, le dicen, no soy un doctor, pero te puedo sugerir y ta, 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 y te da todo. ¿Y en qué se basó? En toda la información de expedientes clínicos, médicos, reportes, estudios, este, escolares, académicos y diagnósticos médicos novedosos y ya está todo eso. Entonces, la pregunta del millón es el ser humano ¿a dónde vamos a parar? Dice la canción, ¿verdad? ¿Dónde vamos nosotros a coexistir con todo eso? Entonces, ¿de qué se trata todo el asunto? ¿Será juntar conocimiento? Si ya lo hace la computadora. ¿Será ¿de qué va el ser humano? ¿De qué va nuestra existencia? Son las preguntas filosóficas de nuestra vida. Entonces, ¿de qué va nuestra riqueza? Para algunas personas sería vivir con flores. Hay gente que ama las flores y dice, ¿sabes qué? Mi vida feliz es irme a mi casa de campo donde hay muchas flores y ser jardinero. Para esa persona, esa conciencia o esa vida, en este caso, descubriendo las plantas, sus nutrientes, la forma, puede ser su riqueza. En otros ámbitos, por supuesto, esto se conoce como la luz. Cuando ustedes vean que se habla de la luz, se habla en realidad del bienestar y la armonía. Todos los textos llamados sagrados en realidad no están escritos teóricamente, son alegorías para entender principios que algunas personas, algunos seres entendieron hace mucho tiempo y que ahora están para el ser humano, el ser humano que conozca esos códigos o esas enseñanzas puede saber de qué se trata. Entonces, cuando se dice en las escrituras, por ejemplo, hágase la luz y la luz se hizo, que quiere decir que cuando se gestó en este caso la luz pudo haber existencia, pudo haber conciencia y pudo haber en este caso entendimiento de estas cosas. Es lo que ocurre cerebralmente en el ser humano. Cuando ustedes se ponen en contacto con un nuevo tema se empiezan a hacer sinapsis neuronales, se empiezan a conectar nuevos conocimientos y esas neuronas buscan, 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 buscan hasta que encienden esas otras y van así alimentando, alimentando nuevos saberes. La luz, en realidad, los sabios, la luz de la mente la conocían los sabios hace mucho tiempo y entonces esto es como nosotros hacemos nuevos estados de conciencia. La vida no es cuestión de azar, seguramente ya sabemos, la vida es cuestión de conciencia. Les voy a contar una historia que me pasó. hace 10 años aproximadamente comencé una empresa con unos socios, yo era el más pequeño de la empresa de edad y en realidad pues me tocaba comprar materiales, ver de qué se trataba, es una empresa de educación, en este caso digital y demás. Entonces necesitábamos una cámara, yo en ese momento pues sabes tú las cámaras, conoces que hay posibilidades, pero entonces me di a la tarea de buscar o encontrar cuál era la vanguardia de las cámaras en ese momento. Entonces me iba con los despachadores, con las personas que venden cámaras en todas las tiendas que pude y decía, a ver, ¿y para qué sirve el enteleike? ¿y para qué sirve este sistema de grabación? ¿y qué quiere decir 4K? ¿y qué quiere decir HD? ¿y qué sistemas de memoria utilizan en ese entonces, ¿verdad? Todo. Bueno, hice toda mi documentación para yo ganar conciencia de ese tema, de la cámara. y pasó algo muy curioso, un día, yo sin, digamoslo así, sin, sin preverlo ni nada por el estilo, un día me llamó mi socio y me dijo, Román, necesitamos comprar la cámara, ya la tengo, la tengo lista para pagarla. Y yo le dije, espérate, ¿pero cómo es? Y me dio todas las indicaciones que eran las de una cámara avanzada, que yo ya sabía que era una cámara avanzada y, digamoslo así, se compaginó, yo tenía mi mente con lo que yo había entendido y en ese momento me llamó mi socio, sin ponernos de acuerdo y él compró o tenía ya eso y prácticamente pues, vino esa cámara a mí, así nada más. ¿Qué les quiero decir? Que el estado de conciencia, una vez que tú lo haces, en automático se conecta con aquello que te haces, de lo que te haces consciente. Si ustedes quieren viajar, qué sé yo, a Egipto, bueno, pues, todos los programas que hay disponibles, todas las guías de viaje que puedan ustedes leer, todos los puntos que hay que visitar, imágenes, fotos, cuestiones que a ustedes les ayuden a hacerse conciencia de las historias, incluso de los faraones que pasaron allí y demás, eso, sin lugar a duda, un día los va a poner en Egipto, allí, frente al templo de Luxor, por ejemplo, y el gran asunto es la conciencia, el gran asunto es hacer luz en la mente para aquellas cuestiones que aún no hemos vivido, pero ese entendimiento es lo que empieza a hacer que suceda. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algún comentario? ¿Aportación? Sí, Miriam. Podría suceder como lo que te comentaba que yo siempre me imaginaba cuando te escuchaba en línea, siempre me imaginaba como en tu clase presencial y un día hablando con Vero le dije, bueno, tal vez yo vaya a México, pero no sé si Román va a estar en ese momento en la Ciudad de México. Dijo, la verdad no sabría decirte, sería como que ver su identidad generario, de dónde va a estar y yo dije, bueno, pero seguía pensando que yo iba a estar en tu clase y entonces así como que hablaste. Sí, o sea, las cosas ocurren de algún otro modo por el estado de conciencia, o sea, tú fuiste construyendo ese estado de conciencia y por eso estás aquí, ¿me entiendes? Y así también, o sea, se los digo francamente, cuando nací o cuando uno es joven, yo nunca me hubiera imaginado venir a Quebec y menos a dar una charla de metafísica, pero ¿qué pasa? Se van haciendo rutas, digámoslo así, de conexión, entonces empecé dando charlas en Ciudad de México, luego de allí empecé el lugar más cerquita era Toluca, luego me invitaron a Guadalajara, luego a Culiacán, luego a Los Ángeles, a Chicago, a Houston y digámoslo así, te vas haciendo cuestiones donde eso actúa automáticamente, o sea, como que se van haciendo rutas neuronales dentro de uno mismo también y es muy curioso, si los aburro con mis historias me dicen, pero una vez fui a Guadalajara y en Guadalajara siempre llegaba por la terminal de autobuses y siempre me iba por la terminal de autobuses y me acuerdo que ya estaba a punto de ir de Guadalajara para Ciudad de México pero entonces vi un bus que decía Culiacán así como si fuera y me emocioné mucho porque dije ah, de aquí puedo ir a Culiacán ya tenía una solicitud para ir a dar charlas allá y le escribí en ese momento al estudiante y le dijo ya puedo ir a Culiacán como que como nunca había visto un camión que llevara a Culiacán por Sinaloa en México pues nunca había hecho esa ruta y cuando tu mente sabe que hay algo disponible empieza a hacer esas rutas y esas conexiones casos del estilo seguramente ustedes tendrán tengo el caso de un ser querido que un día visitó Londres se enamoró de Londres tanto así que cuando se tenía que regresar a su país lloró de que no se quería ir de que quería quedarse en Londres bueno tuvieron que pasar 10 años para que esa persona por también azares de la vida pudiera estar allí y ahora es la persona más feliz plena y demás pero les estoy hablando también de los periodos de manifestación estoy hablando del tiempo que toma que esas rutas digamoslo así se hagan dentro de nosotros ustedes pueden poner ejercicios muy sencillos para ver qué periodo tienen de manifestación en sus rutas digamoslo así interiores porque eso ustedes nada más van a conocer ustedes pueden decir ah mira a mí me tomó tanto tiempo pasar de este punto hasta que lo logré o construir esto o lograr este asunto por supuesto es muy evidente cuando se trata de cuestiones que ya la naturaleza tiene prevista pero otras cosas nosotros tenemos que ver cuánto es nuestro proceso nuestro tiempo de manifestación vamos entonces el objetivo y esta calidad de vida es lo que se llama también vivir en estado de gracia cuando una persona goza de todo lo que hace a la vida linda feliz eso se llama calidad de vida eso se llama gracia y una persona que le hace falta todo lo bueno para vivir decimos que es desgraciado entonces el gran asunto es esto la gracia es todas las cualidades que te hacen amorosa hermosa y demás ustedes mencionaron el formar parte de una familia el formar parte de un grupo tener compañeros con los que puedas platicar de cosas que a ti te interesan eso ustedes mencionaron que era parte de su riqueza también tener amigos tener compañeros tener gente con la que puedan compartir por supuesto la riqueza y la gracia de la vida también estaría allí como ustedes dijeron tener libros poder estudiar de lo que ustedes gusten es por supuesto esto también parte de la riqueza de la vida poder tener entendimiento de todo esto poder ayudar también lo compartieron verdad poder compartir con las personas poder ayudar a los otros genera dentro de uno mismo también esa posibilidad de riqueza el sentir que uno es útil en la vida es algo formidable y todas estas cuestiones nos pueden dar un entendimiento la verdad es que pues como decirlo del lado amable estas reflexiones hay que hacerlas en estos momentos donde gracias a la vida estamos bien estamos completos enteros para poder ver justamente y valorar todo esto establecer nuestros valores porque son de las cosas que más se arrepiente la gente cuando está en sus últimos días en una ocasión me tocó ir a un hospital justamente a hablar de metafísica y una persona que estaba afuera se acercó y me dijo que se sentía muy mal porque ya le habían dado un diagnóstico ya no favorable y que se sentía muy mal porque no había hecho no había podido ayudar a otros a lo largo de su vida dice no he hecho nada por nadie y eso a mí me cayó como así así como un balde de agua fría porque digo jamás hubiera creído que una persona en sus reflexiones de últimos momentos fuera el no haber hecho nada por alguien más entonces el gran asunto es por supuesto plantearnos todo esto ¿verdad? podríamos nosotros tomar estos esquemas ¿verdad? donde dicen calidad de vida es la salud más la riqueza más la estabilidad en realidad en realidad el planteamiento metafísico es más amplio y tendríamos que ver también la armonía la armonía es cuando hay congruencia entre tu ser entre tus pensamientos entre tus sentimientos entre lo que ocurre en tu vida física y como que todo eso se conecta la armonía de la vida va por allí entonces vamos a ver que es el SAT ¿verdad? que son los siete aspectos de la totalidad de la vida son los llamados siete rayos siete aspectos de la totalidad de la vida en metafísica eso se estudia con los colores del arco iris se los presento acá son las cualidades de la vida superior que se expresan mediante el ser aquí tenemos la lámina de la presencia yo soy una vez se las voy a dar porque si no vengo me voy bueno aquí tengo unas cuantas pero bueno si no en el libro mira si le repartes un librito a cada quien para que de una vez la vean aquí Anilu please ahí faltaron ¿verdad? uno, dos, tres cuatro 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 sí sí ok entonces en la primer página que bueno en la contra contraentrada ustedes van a ver esta lámina de la presencia yo soy esta lámina ustedes van a observar tres cuestiones inicialmente aquí está el ser humano el ser humano metido en esta luz violeta esta parte representa el inconsciente digámoslo así que se está transmutando en la parte central van a ver ustedes este triángulo con un loto de nueve pétalos que representa al ser o la conciencia o la conciencia y por encima van a ustedes ver al yo superior o la supraconciencia que digámoslo así es la conciencia superior dentro de cada uno de nosotros lo que sigue ustedes van a ver detrás de esta de esta presencia se empiezan a hacer como siete esferas de cada uno de los siete rayos la primera esfera es azul ¿la ven? esa es la esfera o la luz azul representa fuerza poder voluntad y seguridad digámoslo así para que una persona logre gracia calidad de vida bienestar necesita sentirse segura necesita sentirse protegida necesita sentirse entusiasmada con fuerza digámoslo así para existir y vivir el segundo rayo es el rayo dorado es el rayo del saber del entendimiento para que una persona se sienta realizada necesita entenderse entender cosas estudiar aprender nuevas cosas entonces es una de las facetas el tercer rayo o la tercera esfera que ven allí es la rosa la rosa el rosa representa el amor por supuesto todas las relaciones el servicio a los demás el abrazo el cariño el tener comunicación con las personas a nuestro alrededor que da riqueza a la vida desde este sentido del amor verdad la siguiente franja es la blanca que da justamente la belleza la belleza de nosotros mismos de estar en lugares bellos de sentirnos positivos es justamente otra de las riquezas en nuestra vida el siguiente nivel o la siguiente franja es el rayo verde el color verde el verde decimos que es vida el vida es salud el rayo verde contempla la riqueza de nuestra vida en salud en felicidad el verde es alegría el verde da vida y por supuesto el que le sigue es el oro rubí el que es como un naranja encendido ese trae las cualidades de paz paz mental y prosperidad también suministro económico y de toda cosa buena de lo que ocupamos en nuestra vida y por último la franja violeta refleja la libertad para que una vida la vida dentro de nosotros se siente necesite espacio necesitamos libertad mental libertad emocional libertad física libertad material libertad espiritual para nosotros podernos realizar necesitamos también orden en nuestra vida y necesitamos tiempo entonces la riqueza también tiene que ver con estos estas posibilidades entonces cuando vean esa lámina esta lámina es un ejercicio para nosotros dentro de nuestra vida vernos a nosotros mismos cada vez que vemos la lámina del yo soy se llama esta lámina nos vemos a nosotros mismos en un trabajo de realización de estas siete cualidades de la vida donde nos vemos también en nuestro yo superior nuestra conciencia y también trabajando nuestros asuntos que pueden estar inconscientes dudas hasta aquí entonces esta lámina es una lámina de estudio de meditación de trabajo diario todo lo que ustedes aprenden a lo largo de su vida de metafísica se va guardando allí en su lámina de la presencia yo soy entonces va haciendo un trabajo interior necesario si les parece bien simplemente vamos a observarla y vamos a tratar de visualizarla aquí en la en nuestro entrecejo si tienen esa capacidad de llevarla a su mente pueden visualizarla y si necesitan la guía visualizarla a la altura de su entrecejo que cerrando los ojos también puedan visualizar y puedan visualizar esa presencia el yo superior la conciencia al centro y la personalidad en la parte baja con la llama violeta y además de ello vean las siete franjas que representan los siete rayos de los aspectos de la totalidad de la vida que son las cualidades divinas que dan gracia que dan calidad de vida la primer franja es azul que da seguridad y poder la segunda franja es dorada la tercera franja es rosada da amor fraternidad la cuarta franja es blanca da pureza belleza ascensión positivismo la quinta franja es verde que da salud vida alegría felicidad la sexta franja es oro rubí que da paz y prosperidad y la séptima franja es violeta que da libertad y transmutación listo la pudieron visualizar así es como así es como comienza la meditación la meditación se trata de que nosotros podamos observar profundamente algo si seguimos observando profundamente eso se vuelve contemplación y cuando nosotros contemplamos la siguiente fase es la abstracción que es que nos vamos nosotros sumergiendo y entendiendo más en ese asunto entonces se va volviendo digamoslo así una meditación trascendental por si en dado caso ocupan meditar la calidad de vida es estar pleno de gracia de acuerdo a los siete aspectos de la totalidad de la vida por medio del plan divino de perfección el plan divino de perfección es algo que tú viniste a realizar acá a este mundo en esta vida hay personas que cuando cumplen ese plan divino ya no tienen más que hacer y ya se cumplió su misión digamoslo así y listo el segundo es el uso positivo de la mente por más que existe el plan divino y algo superior a lo que vinimos acá en la vida si vinimos a ser ciudadanos seres humanos padres madres profesores profesionistas cualquier cosa que nos dediquemos pero hay algo más que está dentro de nosotros que nosotros tenemos que descubrir eso se llama el deseo del corazón es algo que en tu existencia vino a manifestarse acá y ese es el plan divino de perfección es un plan perfecto para ti digámoslo así llave en mano verdad por más que lo tengamos no podemos activarlo si tenemos nuestra mente limitada la mente negativa cierra digámoslo así por asuntos del inconsciente la tradición la religión la política el medio en el que nos movemos limitantes y ocurre casi casi así es tremendo entre más sepas de un asunto más limitaciones creas en ese respecto o sea por eso dicen que a veces las personas que no saben un tema pueden avanzar más en eso porque saber mucho de las cosas genera a veces limitaciones que tenemos que estar todo el tiempo desbloqueando abriendo y demás entonces la mente positiva es cambiar todos esos esos pensamientos o ideas en el inconsciente que están negativas y transformarlos veremos también ese punto y la transmutación del principio de causa y efecto si hay una tendencia negativa a lo largo de nuestra vida eso se puede cambiar y eso se llama transmutarlo es cambiar lo negativo en positivo entonces esto es justamente el planteamiento para entender esta calidad de vida dentro de metafísica si hay alguna duda es el momento si el planteamiento o sea todos supuestamente tenemos acceso bueno yo me pregunto siempre ¿cuál es mi visión? si pero no es tan fácil o sea yo creo que la mayoría de la gente es mujer y no sabe cuál es su visión si y eso me me alberra no sabe quisiera quisiera saber exacto cómo descubrirlo ¿cómo descubrirlo? ajá si bueno alguna teoría sé cómo descubrirlo pero ¿hay algo para encaminar para saber? has hecho la pregunta del millón de dólares justamente el plan divino de perfección es algo tan auténtico en cada ser humano que el error en muchos de los casos hay cosas que son digamoslo así no se pueden describir que tenemos que empezar a describirlo por lo que no son entonces me voy a amparar en eso el plan divino de perfección no es algo que alguien haya hecho antes no es algo que alguien nos haya heredado ¿verdad? una idea un tipo de vida un planteamiento previo o sea es tan auténtico que cada persona va a ser único para empezar por allí esto entonces nos dice que puede haber por supuesto modelos ideas por supuesto si una persona es cantante seguramente empezará cantando las canciones de los Beatles y si su plan divino es el cantante empezará cantando esas canciones pero en algún momento esa persona va a despuntar con el tipo de melodías con el tipo de música con lo que esa persona le toca brindar y le toca dar al mundo y otra de las cosas que pasa cuando una persona está en su plan divino es que todo te da luz verde hay veces que uno está topando y topando y dice es que yo de verdad deseo esto yo de verdad quiero hacer esto pero entonces lo intentas y la vida te da un tope y te mueves por acá y la vida te da otro y le haces por acá y la vida te dice no, 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 no digámoslo así y en el momento en que una persona empieza a conectarse con su plan divino todo le dice siga siga es por aquí es por aquí es por aquí pero a veces nuestra mente tiene voluntad humana o humana en este caso nos dejamos llevar por cosas deseos apegos traumas incluso y decimos pero si yo quiero esto y en realidad la vida te dice es más bien por acá pásale por acá entonces una persona tiene que empezar a medir número uno su autenticidad verdad número dos donde la vida nos está diciendo que va que va de nosotros y con base en eso nunca perderlo del radar nunca perder esa noción de que estamos en ese en esa búsqueda acá porque a cada persona le corresponde algo auténtico distinto y justamente nadie puede sentirlo y saberlo más que uno mismo entonces el planteamiento de la lámina de la presencia yo soy es justamente que cuando ustedes meditan cuando ustedes la observan cuando ustedes la piensan cuando ustedes empiezan a trabajar más con ella como aquí está guardado nuestro plan divino nuestro yo superior nuestra vida nuestra vida plena con los siete rayos nuestra calidad de vida nuestro bienestar transmutando el inconsciente esto te va llevando al plan divino de perfección o a conectar con eso esta es una representación gráfica pero es la noción o es la idea de que eso existe para ti el ser humano como puede acceder al mundo supraconsciente abriendo su mente a que existe algo superior y esta lámina ha sido creada para que el ser humano pueda trabajar con ello en metafísica tenemos la propuesta de cinco actividades o son cinco herramientas para trabajar diariamente el estudio como lo estamos haciendo puede ser participando en una charla leyendo hay audios hay colección de audiolibros etcétera un párrafo aunque sea que estudies o leas diario de un libro espiritual que te guste número dos todos los días meditar la meditación así como le hicieron ustedes tres minutos se colocan aquí en su entrecejo y se visualizan ustedes de acuerdo también si tienen otras técnicas adelante la propuesta metafísica es meditar con la presencia yo soy el tercero son los decretos que ya vamos a ver de qué van el cuarto elemento es la oración científica que es anotar las cosas que ustedes deseen trabajar en su existencia siempre eso da una salvaguarda y el quinto elemento es la respiración rítmica vamos bien hasta acá entonces nada más para recapitular número uno el estudio diario número dos meditar diariamente número tres el decretar diario el cuarto escribir ¿verdad? que es la oración científica y el quinto elemento respirar ejercicios de respiración que también se enseña en metafísica ¿vale? si les parece bien nos vamos a ir a un receso y regresamos en diez minutitos para la segunda parte de la actividad de la actividad ¿vale? Gracias.